bendiciones hoy sábado 7 de enero del 2023 en Bochinchando con Filillo TV Show sígueme en mi plataforma de YouTube Filillo TV Show, dale a la campanita, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ver los felices ganadores de nuestra plataforma en el Bochinchando con Filillo TV Show siguen los problemas de Nerfa Núñez y Jen Quesada ambas son muy buenas en lo que hacen pero este bochinche nunca va a parar porque el bochinche supuesto y alegadamente dice Jen Quesada que empezó por una vez que el pachá dijo que como que Jen era una cucaracha entonces Nerfa Núñez agarró y lo puso en las redes y puso una cucaracha de emoji y de ahí para acá han venido siempre el dime y directo oigan lo que Jen Quesada le puso coño vale hoy que yo amanecí con todos los apellidos revolteados tipa Nerfa oficial la taggeo pero te gusta el can conmigo porque es que tú no dejas de pasar una porque cambia el tema y punto es obligado a mencionarme así ya entiendo es que tú dices que no me conoce ni sabe quién soy llevo casi siete o ocho meses que no vivo en rd y mira cómo te tengo creando contenido a base de mi nombre para que pueda sonar porque a ti si es verdad que nadie te conoce o más bien si te conocen un chín después que yo misma en varias ocasiones te dije tus verdades mira esto es fácil de arreglar si tú la tienes conmigo espera que yo vaya a rd o ven baja tú a miami yo te regalo el vuelo nos damos 70 trompas y salimos de esto porque tú me tienes alta a mi manita eso es lo que Jen Quesada le pone en las redes sociales a Nerfa nuye no estas mujeres hoy en día es que el sonido la tiene loca la pone más loca cada día más y por lo viú viven tirándose los trapitos al sol mi gente sean inteligentes dejen de ser la peleadera con estas jóvenes entre jóvenes talentosa teniendo tanto problema buscando problemas por nada por un simple comentario obvio el comentario y en Quesada Nerfa nuye suelta esa buena en banda que no se necesita nada de eso en bochinchando con filillo te decimos la cosa como son suscríbete a mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita me gusta comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices de nuestra plataforma otro bochinche es que Jen hablando babas te acuerdas el día que te iba a galletear ese es un bochinche no de no de Nerfa es un bochinche de de la mami Jordan que se lo puso Jen hablando babas te acuerdas el día que te iban a galletear en el priví que casi peleó por ti que al man y yo te tuvimos que sacar porque te iban a pecar eso es la mami y yo la mami y yo lo que saben que todo en todo bochinche del mundo en todo hasta mami jordan cuando ella se mete porque es la número uno envió y bochinche y en la paleta llama mami jordan como tiene un tiempito que ya no está en la cárcel ya ella está haciendo su número en su su número como le digo el número de 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 la palestra que tenga el bochinche de esperar todo lo que suene y meterse a la candela porque hay que tener el sonido hay que estar metido en el sonido para llegar a estar siempre en la paleta como hacen los artistas urbanos que siempre hacen algo tiramos un bochinche ya el bochinche de lapis y a los foques bajo ya nadie casi habla de eso pero el bochinche esperado es este bochinche supuesta y alegadamente la cantante dominicana ya el in la más viral la pareja de anuel doble a va a temblar esta noticia pero es un bochinche que hay que decirlo revera habrá hará un documental sobre el nacimiento de su de su bebé que el nombre supuestamente será catleya catleya eso es el nombre de una de una flor no puedo yo no lo puedo confirmar pero con lo que ella escribió de la pregunta que estaban haciendo por por la plataforma de instagram oigan una pregunta que le hicieron pero hará un vídeo de su bebé de nacimiento de tu bebé de nacimiento y ya dijo haré un documental del todo ya ustedes saben otra pregunta fue vas a mostrar la princesa cuando nazca bendiciones a los dos no la montaré hasta cuatro o cinco meses de nacida y por qué dura tanto la para mostrar la niña porque no es un premio que debo mostrar en las redes es una princesa que a cuestión de tiempo debe de desarrollarse excelente respuesta hay mucha gente que dicen que no cree que sea ella que haya respondido tan excelente y con esa y con esa madurez pero recuérdense que ya tiene equipo de un equipo de trabajo ahora ya tiene su equipo y tiene que ir manejándose mejor ella no se está mostrando tanto le dieron duro cuando ya estaba yendo a la discoteca y todo eso pero ya ella ha sido quitando la calle y ha ido mejorando su accionar porque en verdad ella está embarazada tiene que cuidar su bebé y ella no puede estar en todos los lugares que esté su esposo en ese en estas situaciones que ya están sucediendo ahora mismo que es el embarazo no que ya te enferma pero ella tiene que cuidar de su embarazo y de su preciosa bebé que dios le dé mucha vida y salud y bendiciones para ella para su pareja y para su preciosa bebé que viene en camino en un par de meses estaremos disfrutando de fotos e imágenes que ella mostrará y como siempre habrá paparazzi que en algún momento le tirarán fotos y la subirán como siempre pasa porque ya no se necesitan los paparazzi de antes ahora una gente tú le cruzas por el labio con un teléfono te grabe y lo sube y ya no hay paparazzi como antes ahora los paparazzi son más fácil de conseguir porque cualquiera tiene un celular y cualquiera te graba y en bochinchando con filillo tv show te decimos las cosas como son sígueme en mi plataforma de youtube filillo tv show dar a la campanita suscríbete comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores en nuestra plataforma y suscribiéndote aportar a los hombres y tratados como los niños los jóvenes los adultos los ancianos otro bochinche pero es muy doloroso este bochinche y no me gusta hablar de eso bochinche es que oscar de la olla después de seis años ya le puso el divorcio a su ex pareja esa situación a mí no me gusta hablar mucho porque son cosas delicadas de que están pasando parejas pero se habla de que tienen seis años separado entonces no es doloroso porque si tienen seis años separado y el divorcio lo está poniendo ahora está excelente no ya y no hay amor de ninguna índole porque seis años separado demasiado eso es el boxeador oscar de la olla como ustedes saben en bochinchando con frío tv show decimos la cosa como son y como es lo de ya el y me ha gustado bastante ella le va a dar un prestigio como es la pareja de anuel ella le va a dar un prestigio a su embarazo haciendo un documental y lo más importante de todo es que ella con eso se va a buscar un par de pesos heavy y la niña aunque tenga a su padre millonario va a tener más dinero todavía porque es el dinero que le entra y los famosos siempre hacen marketing con cualquier cosa con boda con eso porque le entra un buen dinero en ex citaciones que estén procesando sigue mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete da la campanita me gusta comento y comparte los vídeos bendiciones y y y y y y